No, las grandes Con esa y la a cortar Con esa jalas y la a cortar Pues deja a ver si se viene Ahí va, ¿eh, Álvaro? Ay, chingata Ya está ¿Ya está saliendo sangre? No Quedó como un pedacito Es como lo que arranqué, ¿no? O sea, se arrancó Yo creo que arrancale un poquito más con la pinzita El puro pibotito ¿Este? Pásame las pinzas chiquitas, Álvaro Yo pensé que ibas a ver, Álvaro Está limpia, ¿verdad? Sí Ahí está Lo bueno que se atoran Ahí va, ¿eh? Yo voy con eso Porque la bolsa ya se arrancó Eso debe ser como la raíz Me siento como un caballo Ay, a ver, a ver, a ver si te hizo dinero Lo bueno que no le sonoro mucho Tienes este, como un curita o algo así Y Y Y Y Y Y